Nos encontramos con un animal Con la perra de mi Corte, corte Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy pues Como siempre con gente desconocida Ustedes no conocen Con ustedes pues el bienestar familiar Bienestar Me conoces Mírame bien si sabes de mi padre En ese momento Cell sintió el verdadero terror No quiero decir que me voy a vomitar Que peor tan No digas eso Bueno estoy con mi hermano Juliano Saba Con Alan Con Juliana Y con Suspes y Selly Yo soy Selly Bueno el Ya no me quiero llamar a Brian Lo llamo el Brian Que mamada Es el mejor nombre de la vida Corre video Apropelados El video de hoy consiste en Que probabilidad hay La dinámica del juego Cada uno tiene la posibilidad De escoger a uno al azar De cualquiera de nosotros De ponerle un reto Y cada uno va a hacer un contra De uno al tres Y si coinciden en el mismo número Digamos si yo digo uno Y él también dice uno Ejecuta el reto Que le ponga la persona Y si no lo puede Pues se salva Entonces Vamos a hacer pira papel o tijera Para ver quien comienza Y ya Ese es el video Entonces bueno Haga más pira papel o tijera Que probabilidad hay De que Suspes se afeite las piernas Uno Dos Tres Dos Oiga Vamos a cumplir Cuchilla 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 ¿Qué? ¿Cómo es paso este piro? No, no Los que tiene puesto No, no No, no No, no Pues para eso es que me lamba el chimbo Tamareca Ágale, dale No, los que estén ahí Ágale Que estén sucios ¿Qué probabilidad hay? De que Le lamba los boxeos a Selly Listo Uno Uno Dos Tres Dos ¡Sí! ¡Ay, cómo no lo he hecho! Suspes Uh ¿Qué probabilidad hay? De que 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 le lamba así toda la jeta a la vez Pero toda, toda Con la lengua Con la lengua ¿Qué le hagas así? Uno Dos Tres Uno ¡Oha杞! 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 ¡Algami! ¡Oha杞! ¡Qué guapo! Guagua, a ver están mejor que mi novio ¡Oha杞! ¿Me perdonas? ¿Qué probabilidad hay esto? Al... Al... No ¿Qué probabilidad es de que Selina le una cuchara de esa? Uy, una cuchara muy muy... ¿Puedes a nadie? ¿Sólo tan divertido? ¿Entonces lo ves? Guéler Popper Uno, dos, tres, uno ¡Uno! ¡Yo traigo las dos! No, espere, espere, espere Maricos, el mensaje Uno Pero así, así, así Sí Uno, dos ¿Qué probable es? ¿Qué prefiere eso? ¿Las exiles alguno de nosotros? No, ponga el segundo Los chilos, los chilos Bueno Julián, ¿qué probabilidad hay de que nos da mal a que los Selina? Este es libre Si quiera Gaby también Uno, dos, tres, tres ¡Hue puta! ¡Vamos, Selina! ¡Cómo fue ella! Johan ¿Qué probabilidad hay de que se mande una cuchara de color con ajo? Pero se la tiene que comer ¡Comer! ¡Comen! Uno Uno Tres ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma va a hecho! ¡El karma va a ser el karma O sea aquí ¡Pues una u, una u otra guana! ¡Nuu! ¡Tu Ukura se mueven muy duro! ¡A la u otra! ¡Calma la u otra! ¡Uh! ¡Nuuu! 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 ¡Nouuu! ¡Nuuu! ¡Ayy! ¡Nuuu! 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 1, 2, 3, ¡3! ¡Ay, que no lo ríe el celular! Yo reto a Alan, que no me ha prestado. Pegasco. Uy, estoy dandole duro. Dime que coma comida de gato. 1, 2, 3, 2. ¡Ahhh! 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 ¡Tres horas después! ¡Ese es un! ¡Ya! ¡Egale, egale! ¡Comida de gato! ¡Uy, sin hielo, no! ¡Ahora la boca! ¡Ahora la boca! ¡Jajaja! ¡Ajajaja! ¡Espiela mi medicina! ¡¿Puedes hacerlo de una vez?! Se me terminaron los carteles. Vilán Balaz. Silinosa de pila. 1, 2, 3, 1. que cada uno tome un poquito de gaseosa y con un vaso aparte vamos a hacer cargar las gaseosas y se tiene que tomar el trago 1,2,3,1 1,2,3,3 1,2,3 que se deje erutar de todos en la cara y soplando 1,2,3,1 Como es que pudo caer tan fácil No, ahí se mete la cámara Yo siento que lo va a besar Tengo ganas Mira, les quería los capas Marita, no Voy por Johan Johan no puede hurtar porque es un pendejo Esperen, es que ustedes me hacen reír Acabamos Amigo, te chuparé Espero que les haya entretenido un poco Si les gustó, denle like, suscríbanse Y compartan con sus amigos, con sus conocidos Con su papá, con su abuela, con su tía piedad Con quien quieran Con el tío que lo toca No hagan esas mamas Estoy Estoy Y ya entonces nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Vemos con la rea Chao perricho Adiós perricho Chao Chao perricho 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 Chao perricho